El observatorio realizó una convocatoria a las organizaciones de derechos humanos, a los partidos políticos, para organizarnos para una actividad educativa y la difusión en función de la mega causa que, bueno, el fallo se va a dictar alrededor del 20 en Córdoba, que es la causa de La Perla, el Campo de la Rivera y de Dos. Es la segunda causa más importante del país después de la causa de la ESMA y, bueno, es un acontecimiento histórico y de trascendencia internacional. Es una causa en la que han desfilado alrededor de 500 testimonios. Hay 44 imputados, 10 ya se han muerto porque es una causa que empezó en el 2012. El juicio es por alrededor de 500 víctimas que pasaron por este campo de exterminio. Bueno, padeciendo secuestros, torturas y asesinato. ¿Y cuál es el rol que van a cumplir las organizaciones sociales y también el Observatorio de Derechos Humanos de nuestra universidad en esta sentencia? Particularmente es información, sobre todo porque queremos seguir apoyando la política de los derechos humanos, apoyando los juicios y además actividades educativas que también hacen a la difusión.